Buenas tardes, buenos días, chicos, alumnos de Comunicación para la Interacción Social del Grupo 105 y 106. Bienvenidos a la siguiente parte de la gramática, a la siguiente clase de gramática. Y bueno, tenemos por aquí, la clase pasada empezamos a ver lo que era un sustantivo, lo que era un adjetivo calificativo, no, solo un sustantivo, ¿verdad? Las clases de ritongo y, bueno, el inicio de lo que es la gramática. Muy bien, chicos, vamos a empezar esta parte 2 de la gramática, donde vamos a ver hoy unas palabras que se llaman adjetivos. ¿Qué es el adjetivo? El adjetivo es una palabra que va a definir cómo es el sustantivo. Por ejemplo, vamos a tener aquí, el adjetivo calificativo señala una cualidad, por ejemplo, mi sustantivo es carro, grande. El carro grande o el carro pequeño, esa es una cualidad, un gentilicio, es un lugar de donde nacieron. Pablo, guanajuatense de origen, guanajuatense es un gentilicio. O por ejemplo, el culpable fue el español, el hombre español. Hombre es el sustantivo y español, que es de un origen o nacionalidad, es un adjetivo calificativo. Tenemos numerales, por ejemplo, muchos carros. Muchos es un adjetivo que me va a decir que hay más de un carro. Indefinido. Por ejemplo, podríamos el gato. Por ejemplo, el agua verdosa. Verdosa. Verdosa me habla de algo indefinido, ¿no? De una palabra consistente, de una característica consistente. Es decir, todos los adjetivos me van a decir cómo es un sustantivo, básicamente. Siguen un poco de música es porque mi vecino tiene música aquí al lado. Muy bien. Vamos a hacer un ejercicio ustedes todos, los que tienen y no tienen libro. A ver, este ejercicio de diles que no me maten, lo tienen que hacer los que tienen libro y los que no tienen libro. Ajá. Este todavía no se manda. Esta es la participación. Todos los ejercicios que dejamos aquí en clase son las participaciones. Y todavía no pongo fecha de entrega de participaciones. Que les quede bien claro. Ajá. En tu cuento ya impreso, diles que no me maten, que lo puedes encontrar en la página de la biblioteca virtual www.ciudadceba.com. Encierra con una pluma morada todos los adjetivos que encuentres. Esto va a ser un ejercicio bien interesante porque van a trabajar muchísimos, muchísimas formas de palabra. Miren, voy a irme a la ciudad Ceba para que vean. Por ahí encontré también quejitas de que no saben dónde. ¿Cómo encontrar? Pongo en mi Google www.ciudadceba.com.ar y me va a aparecer esta página. Ciudad Ceba. Bueno, ¿qué vamos a buscar? Este es sobre obras literarias, secciones. En las secciones deben de venir cuentos. Lo que podemos hacer, si nos sale así, es poner Ciudad Ceba, no, Ciudad Ceba, cuentos, tal cual. Ajá. Esta es una biblioteca pública. Ajá. Y nos va a dar una lista enorme de cuentos ya digitalizados por los que no se pagan derechos de autor. Ajá. Son del erario público. Y vamos a buscar a Juan Rulfo. Juan Rulfo. Lo vamos a buscar en la R. Bueno. Para que vean cómo se busca en esta biblioteca. Aquí está Juan Rulfo. Es por autor. Una vez que encuentro a Rulfo, diles que no me maten. Lo abro. Y aquí está mi cuenta. Yo les propongo que lo impriman, pero para imprimirlo, copienlo todo en un archivo de Word. Ajá. Y copiamos. Control C. Y vamos a abrir un archivo de Word para que ustedes puedan ver cómo se trabaja. Ajá. Por ahí hubo un chico que me escribió que no sabía cómo exactamente trabajarlo. Bueno, esta es la respuesta a la duda que tenía este chico. Lo que voy a hacer, entonces, es lo encontré y lo pego en un archivo de Word. Ajá. Ajá. Permítanme, déjenme que abra porque mi máquina es lentona. Ok. Fíjense muy bien. Creo que por ahí pasó mi hija. Parece fantasma. Vámonos a nuestra página de Word. Ok. Fíjense muy bien. Control P. Control V. Y ahí está. Aquí está todo mi cuento. ¿Ya vieron? Muy bien. ¿Cómo vamos a buscar con morado? Busco el color morado. Aquí está. Voy a buscar los adjetivos. Ustedes lo van a hacer con una pluma morada. Caridad. Caridad está funcionando ¿cómo? Es un adjetivo. Un adjetivo. Si quieren verlo más cerca. Ajá. Para que vean. Ya se puso moradito. Ustedes lo van a encerrar así. Ya está morado. Caridad es un adjetivo calificativo. Ustedes ya ahorita tienen trabajados los sustantivos. Y así vamos a trabajar todo el cuento. ¿Ya vieron? Pero ustedes con plumas y yo de esta forma un tanto virtual. Bueno. Una vez que termines eso vamos a empezar con los verboides. ¿Qué es un verboide? Un verboide es una palabra, un verbo sin conjugar. Un verboide es un verbo que está indefinido y pueden ser infinitivos, gerundios o participios. Las terminaciones del infinitivo son a, er, ir. De los gerundios, ando, endo, yendo, yendo. De los participios, esto, so, cho, ado, ido. Los verboides, entonces, tienen terminaciones de ar, er, ir, si es un infinitivo. Si es un participio, tendrán ado, ido, to, so, cho. Y un gerundio, ando, endo, yendo, yendo. Por ejemplo, el verbo matar. Matar está en infinitivo. Matado en participio. Matando en gerundio. Muy bien. El ejercicio es, en el libro, en el cuento de Diles que no me maten, vamos a encerrar con pluma verde los verboides. Muy bien. Vámonos a nuestro cuento. Para que veamos qué tenemos que hacer. Mi cuento aquí está. Por ejemplo, haz que te oiga. Todo esto, date tus mañas y dile que para sustos ya ha estado. Estado, estado, es un verboide. Por lo tanto, lo pongo en verde. En verde. Ahí está. Bueno, y dile que lo haga por caridad de Dios. No se trata de sustos. Parece que te van a matar. Aquí está otro verboide. Ver. De a de veras. Yo ya no quiero volver. Volver es otro verboide. Termina en er. Anda otra vez. Solamente otra vez. A ver qué consigues. Ver. Ver es otro verboide. Y así voy a ir todo el cuento. Está quedando claro. Esta es tu participación más importante. No la has entregado. Todavía no hay fecha de entregar. Porque este ejercicio es un ejercicio que tenemos que hacer en clase. Por eso nos tardamos todo el casi el semestre. ¿Sí queda claro? Entonces, empiézalo a trabajar de acuerdo como yo voy dando indicaciones en la clase. Muy bien. Tenemos otro tipo de palabras. Las preposiciones. Las preposiciones son palabras que van a ayudar a que una palabra con otra se conecten. O bien. Ideas. Y nosotros no las sabemos en una canción. A ante bajo cabe con contra de desde en entre hacia hasta para. Por según, sin, sobre, atrás. Esta lista es la única lista que hay de preposiciones. No hay más preposiciones. Y me sirven para enlazar dos palabras o dos ideas. Muy bien. Vamos a identificarlas. En tu cuento te pide con rojo. Vámonos a nuestro cuento. Y vamos a trabajarlo. Solo estoy en un pedacito, ¿eh? Haz que te oiga. Ah, ante bajo cabe con contra de desde en entre hasta para. Ok. Date tus mañas y dile que ya para sustos ya he estado bueno. Dile que lo haga por caridad de Dios. No se trata de sustos. Parece que te van a, aquí hay una y va con color rojo. Esta es una preposición. D es otra con preposición. A es otra preposición. D es otra preposición. A es otra preposición. Y así voy a ir a cada una de las preposiciones encerrando en un color. Si te fijas, todo el cuento va a estar de colores. Cada palabra va a tener un color. Y eso quiere decir que tú has identificado poco a poco todos. No puede haber palabra que no tenga un color porque estamos viendo palabra por palabra. Bueno, seguimos con nuestra presentación. Vamos a otro tipo de palabras que se llaman conjunciones. ¿Qué es una conjunción? La conjunción es una palabra que va a establecer relaciones entre frases enormes e ideas. Y aquí las tenemos. Es la i, e, ni, que, o, u, pero, más, aunque, sino, etc. Estas conjunciones son muy importantes porque las usamos y nos sirve para poder enlazar. Más bien, ideas o frases grandes. Por ejemplo, vamos a identificarlas en nuestro cuento porque el ejercicio lo dicta así. Y las vamos a poner de color azul. Es bien importante que ustedes identifiquen las conjunciones porque justamente las conjunciones te van a servir para entrar a un párrafo o para salirte. Vamos a este. Y, e, ni, que, esta entonces va de color azul. Que te oiga, date tus manos. Y es otra conjunción. Que es otra conjunción. Para es una preposición. Y esa va de rojo. Ya ha estado bueno. Dile que, que es una conjunción. Lo haga ante, bajo, cada vez pongo un por. Es una preposición. De es una preposición. Que es una conjunción. Te van a matar, de veras. Y es una preposición. Una conjunción. Ahí ya. Ando otra vez. Solamente, otra vez a ver qué. Es una conjunción. ¿Se fijan cómo todo empieza a tomar color? Cada palabra que encuentres en este cuento irá de un color. Apenas hemos identificado solo algunos. Y lleva un parrafito. Esta es tu principal, tu principal participación. Y la entregarás hasta que yo te diga. Porque van a entregarlo bien trabajado y en foto. Muy bien. Seguimos nuestra clase. Ajá. Y dice, muchas gracias. Muy bien. Yo quiero que tengan en cuenta nuevamente el, los adjetivos. Los adjetivos son palabras que me van a decir cómo es un sustantivo. Cómo es una mesa, cómo es un gato, cómo es la libertad, cómo es una puerta, etcétera. Ajá. Los verboides son verbos no conjugados. Ajá. Y estos verbos no conjugados se necesitan identificar. Vamos a tener tres formas de verboides. Los infinitivos con terminaciones ar, e, ir. Los participios con terminaciones ad, o, i, dot, o, cho. Y los gerundios con terminaciones and, o, endo. Vamos a tener las preposiciones, que son, a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras. Son las únicas preposiciones que vas a identificar en el idioma español. Y vas a tener las conjunciones, que son, i, e, ni, que, o, u, pero, más, aunque, sino. Y habrá una cosa que se llama sintagmas conjuncionales, que son, por ejemplo, sin embargo, de esta manera, en este sentido, por ejemplo, asimismo, también, desde este punto de vista, en este sentido, de esta manera. Esas palabras se llaman sintagma conjuntivo. Entonces, si yo encuentro una palabra, una entrada de un, de un, en el, en el cuento, de esta manera, asimismo, vamos a ver si lo compartimos. Este, lo voy a poner como sintagma. Vamos a ver si encuentro uno. Miren, pero, es una conjunción. A ver. Estoy buscándola, chicos, para ver si le encuentro. Aquí, miren. Todavía. Es un sintagma conjuntivo. Y lo pongo de azul. Pero. Entonces. ¿Se fijan cómo tenemos sintagmas conjuntivos? Pero. Siempre inician con sintagma conjuntivo. Por ejemplo, aquí podría haber un, asimismo. O más. Si yo tuviera este, lo pondría con azul. Porque es una conjunción. ¿Se fijan cómo se tiene que hacer poco a poco, sin desesperación? Esta es tu principal participación. Trabájalo con cuidado y tranquilo. Vamos con ciertas palabras. Muy bien. Ya recibí algunas tareas del libro. Es importante que lo adquieran. Y quien no lo adquiera va a tener otras tareas. Permítanme un segundo. Y, ah. Les decía en el tutorial, tienes que ir haciendo la misma tarea en todos los cuentos que yo te mandé la gente que no tiene. La gente que tiene el libro, ahorita todavía no entrega tarea. El viernes voy a subir otro video, donde vamos a empezar a conjugar. Para que la semana que entra y entreguen la tarea. Sí. Y, ah. Muchas gracias a todos los que enviaron su tarea de libro. Porque prácticamente ha sido gente que compró el libro. Y si tú no lo has adquirido, cómpralo. Y empieza a hacer las tareas que ya dejé y entrégalas. Ajá. Yo solo te voy a responder que ya la recibí. Y pongo la palabra. Acuso de recibido. Entonces, ya está en mi lista. Ajá. Y yo te voy poniendo palomita que entregaste. Con respecto a los que ya entregaron esta semana. A finales de semana voy a subir. Si el sistema ya me lo permite, voy a subir ya una calificación. Lamento decirles que de dos grupos, solo tengo ocho personas. Ajá. Bueno. Entonces, nos estamos viendo el próximo viernes, chicos. Les subo otro video para terminar la gramática. Sigan trabajando. Diles que no me maten. Y los que no han comprado el libro o no lo quieren comprar o no tienen para comprarlo, tienen que hacer todo esto en los cuentos. ¿Vale? Muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana. La digo, perdón, el viernes. ¿Ven? A mí me gusta, a mí no me gusta editar mis videos. Y les voy a decir por qué. Para que parezca una clase normal. Ya quiero conocerlos. Cuídense mucho. Nos vemos la semana, el viernes. Chao.